La Universidad Jorge Tadeo Lozano ha consolidado a partir de su trayectoria académica y formativa su razón de ser, formar profesionales éticos, competentes, críticos y creativos, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, quienes contribuirán al bien común y al desarrollo social, cultural, empresarial, científico y estético, con fundamento en los ideales de la expedición botánica. La Universidad centra sus esfuerzos en la cambiante y diversa comunidad de estudiantes que la compone. Durante 70 años, la Universidad se ha comprometido con la formación de profesionales creativos y responsables en su rol en la sociedad. Somos una institución consciente de la importancia de transformarse y comprender las necesidades del contexto social y laboral. Trabajamos en comunidad desde el seguimiento permanente de nuestros procesos académicos y administrativos para generar estrategias de mejora que fortalezcan la calidad educativa. Tenemos presencia académica en las sedes Cartagena, Santa Marta y Bogotá y en otros lugares de desarrollo en el país. Hemos graduado más de 93.000 profesionales de nuestras facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Artes y Diseño y Ciencias Sociales. Nos proyectamos como una institución abierta, global y digital de diversidad de saberes. Los profesores de la universidad son un elemento significativo para el logro de las funciones misionales. Por tanto, contamos con profesionales con amplia experiencia en su campo, docentes con formación doctoral o de maestría. Contamos con 43 programas de pregrado, 38 especializaciones, 30 maestrías y 6 doctorados, además de cursos diplomados y mucho más. Igualmente, contamos con 12 programas en modalidad completamente virtual en diferentes niveles de formación, tecnologías, especializaciones y maestrías para permitir a nuestros estudiantes alcanzar sus metas desde cualquier lugar del mundo. En la búsqueda del fortalecimiento de los programas, se han establecido convenios con universidades del exterior con el fin de otorgar doble titulación. La comunidad tadeísta tiene proyección global. Contamos con 49 convenios nacionales e internacionales. De 2017 a 2024 se han beneficiado más de 101 profesores en modalidad saliente, 105 profesores externos que participaron en actividades académicas de la universidad, 573 estudiantes realizaron movilidad saliente y 494 registraron movilidad entrante. Promovemos el desarrollo de la investigación básica, aplicada y experimental en pro del ambiente y la sociedad, asegurando la existencia y el fortalecimiento de espacios de formación de investigadores y la consolidación de semilleros. El 92% de nuestros grupos de investigación son reconocidos por MinCiencias en las categorías A1, A y B, lo que nos hace actores importantes de las redes de investigación que existen a nivel nacional e internacional. Hemos liderado y ejecutado 206 proyectos de investigación y creación en los últimos cinco años. Contamos con importantes reconocimientos en materia de investigación por parte de estamentos nacionales e internacionales. Asimismo, la universidad ha apoyado y generado grandes proyectos artísticos con más de 24.000 asistentes en el último año, a conciertos, exposiciones, inauguraciones y presentaciones de danza y teatro. Estamos entre las mejores universidades de Colombia, clasificadas en el QS World University Ranking 2024. En el año 1996, la universidad inicia su ruta de la alta calidad, obteniendo su primera acreditación de programas en el 2003 y la primera acreditación institucional de alta calidad en el año 2013, con una vigencia de cuatro años. En el 2018, el Consejo Nacional de Acreditación otorga la renovación de la acreditación institucional para un periodo de seis años. En 2024, la comunidad universitaria ha logrado obtener nuevamente la acreditación en alta calidad por un periodo de seis años. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano, somos una institución formativa y pluralista, comprometida con el proyecto de vida de sus estudiantes.